Veamos cómo resolver el siguiente ejercicio de álgebra, en este caso trabajando con polinomios. Vamos a leer el ejercicio y vamos a darle respuesta al mismo. Nos dicen, sea q en x un polinomio. Fíjense que es un polinomio que está x a la 3, es un polinomio cúbico. Vamos a leerlo, ax3 más bx2 más a menos b que multiplica a x. Las variables x y a y b serían coeficientes, o sea valores que acompañan a la variable x. Por supuesto que habría que buscar quién sería a y b para escribir el polinomio, que es lo que me piden, hallar el polinomio con la condición de que a más b más 4 sea igual a 0. Y me dicen que 3, el número 3x igual a 3, es una raíz de q en x. ¿Qué significa esto? Si un valor es una raíz de un polinomio, es porque entonces el polinomio evaluado en ese valor va a dar 0. Porque las raíces serían en este caso las soluciones para que la ecuación igualada a 0, ese polinomio me dé 0. Entonces aquí tendríamos, primera condición que vamos a aprender aquí. Primero, si x igual a 3 nos dicen que es un 0, es un 0 o una raíz, que es lo mismo, de q en x, entonces se va a cumplir que q evaluado en ese valor debe ser igual a 0. Ahora, esto debe implicar, repito, que si tengo una raíz de un polinomio, entonces el polinomio evaluado en esa raíz va a ser igual a 0. Quiere decir que la x va a valer 3, el valor 3 para que el polinomio me dé 0. ¿Por qué este 3 entonces no lo sustituimos en nuestra ecuación, en este caso en nuestro polinomio? Y nos quedaría así. A que multiplica a x a la 3, sustituimos la x por 3, 3 al cubo más, ahora vendría b por x, que sigue siendo 3, que es la raíz, al cuadrado, más a menos b multiplicado por x, que es 3. Lo que hemos hecho sencillamente es sustituir la variable x por el valor que nos asigna, que es la raíz, que es 3. Y escribimos entonces la ecuación de q en x en función de a, b y c, ya que la variable x la hemos sustituido por sus raíces. Vamos a efectuar esta operación porque se puede calcular un poquito. 3 al cubo es 3 por 3 por 3 y nos daría 27a, más 3 al cuadrado es 9, nos daría 9b, más, aquí aplico propiedad distributiva, a por 3 y b por 3, a por 3 nos daría 3a, y menos b por 3 nos daría menos 3b. Y esta suma va a ser igual a 0, repito, porque es un 0 de polinomio. Aquí puedo reducir términos semejantes, aquí tengo 30a y 3a, los dos son positivos, se van a sumar, y nos daría 39b y 3b, si no diferentes se restan, y nos daría 6b igual a 0. Miren cómo se ha reducido la ecuación de este polinomio, evaluado en el 0, en este caso en la raíz que es 3. Pero 36, los dos son divisibles por 6, vamos a simplificar, vamos a dividir por 6, 30a entre 6 nos daría 5a, más 6b entre 6 nos daría b, y 0 entre 6 nos daría 0. Y nos queda evaluado, simplificado, este polinomio, evaluado en su raíz, 5a más b igual a 0. Entonces hemos obtenido una ecuación, vamos a escribirla aquí, la ecuación que hemos obtenido en función de a y b, es 5a más b igual a 0. Y vamos entonces a la segunda, porque hay una condición que nos dan, que nos dicen que a más b más 4 igual a 0. Vamos a escribir entonces, esta a más b más 4 igual a 0, escribirla igual que esta, sería a más b igual a menos 4. Que si a más b más 4 igual a 0, entonces a más b igual a menos 4. a más b igual a menos 4. Y hemos formado un sistema de dos ecuaciones, una evaluando el polinomio en su raíz, y la otra por la condición que nos dan. Entonces vamos a resolver este sistema, vamos a multiplicar la segunda por menos 1, para poder eliminar una variable. Nos quedaría entonces la primera, en esta forma, 5a más b igual a 0, y a la menos 1 por a, nos daría menos a, más b por menos 1, menos b, igual a menos 4 por menos 1, nos daría 4. Vamos a sumar ambas ecuaciones, nos quedaría 5a menos a, nos quedaría 4a. b menos b, se cancela, ya que multiplique por menos 1, igual 0 más 4, es 4. Dividiendo por 4, nos quedaría a igual a 4 entre 4, donde la variable, en este caso, o el coeficiente de ese polinomio, que es a, vale 1. Si a vale 1, tendría por aquí que a más b es igual a menos 4. Sería entonces 1 más b igual a menos 4, donde b sería igual a 1, restando, y nos daría b igual a menos 5. Y hemos podido calcular entonces los coeficientes al b de este polinomio, cuida raíz es 3, y la condición de que la suma de esas raíces, sumándole 4, sea igual a 0. Vamos a buscarlo, sencillamente, la a vale 1 y la b menos 5. Vamos al polinomio q en x y sustituir, nos quedaría q en x, aquí cuidado, sencillamente, al sustituir, nos quedaría a vale 1, sería 1 multiplicado por x3, más b, b vale menos 5, menos 5, por x2, más, ahora vendría a menos b, sería 1 menos menos 5. Vamos a escribir un colchete para que nos quede mejor indicado la operación. Recuerden que aquí es a menos b, y b vale menos 5, que es lo que tengo aquí, multiplicada por x. Y nos quedaría q en x igual a 1 por x3, nos quedaría x3, más por menos, sería menos, menos 5, x2, menos, en este caso, más, aquí me quedaría 1, menos por menos, me daría más, más 5, por x. Y sencillamente, vamos a sumar el 1 y el 5, nos quedaría q en x igual a x3, menos 5, x2, más 6x. Y hemos podido calcular la forma de nuestro polinomio, conociendo que una de sus raíces es, en este caso, 3, y que la suma de estos coeficientes más 4 es igual a 0. Recuerden que esto es un polinomio cúbico, no quiere decir que 3 sea la única raíz que tiene. Él puede tener 3 raíces, porque tiene, en este caso, exponente 3. Puede tener 3 raíces, puede tener 2, 1 o ninguno, inclusive, de los números reales. Pero, nosotros hemos dado una de las condiciones, una raíz, para entonces calcular el polinomio, conociendo la condición de que la suma de esos coeficientes más 4 sea igual a 0. Espero les haya entendido, les haya gustado, que les sirva para su ejercicio sobre álgebra, en este caso, polinomios. Suscríbanse, denle like al video. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo video.